Clausuraremos a los negocios que se quieran seguir pasando de listos y tiren su basura en los puntos limpios de la ciudad, señaló el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. Para verificar los residuos, si pertenecen a algún comercio, algún restaurante, alguna tienda, y entonces vamos directamente con esos residuos, multamos al comercio y la que sigue es clausura. Entonces hay que estar muy prevenidos, sobre todo en el respeto al cuidado de la ciudad. Dijo que está por concluir la instalación de videocámaras en las zonas aledañas a los puntos limpios y con ello comenzará una etapa de vigilancia. Estamos ya terminando la instalación de las cámaras en distintos puntos limpios, vamos a seguir no solamente con el apercibimiento, sino con la detención de personas que estén dejando bolsas, principalmente en camellones, en puntos limpios. Y esto va muy dirigido, sí, a personas que no cuidan a su ciudad, pero también debo de decirlo, a muchos comercios que por tratar de evadir el tener un contrato de recolección privada, dejan sus residuos en la calle. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Alisteo Chávez, Jalisco TV Noticias.